¿Qué es la reforma pasada en la rendición de cuentas incestivas? En la reforma pasada, en la rendición de cuentas incestivas, hay un discurso que dice que el profesor es autónomo. Nos convencen de que nosotros somos profesionales, que nuestras decisiones son autónomas, pero por debajo nos están condicionando con estrategias mercantiles, pero están veladas, no son explícitas. ¿Y eso qué es lo que hace? Son sistemas que sacan la formación inicial de la academia. ¿Nos podemos acordar lo que ocurre en los años 80? La profesión docente, el ser docente, sale de las universidades y se empieza a impartir en otro tipo de instituciones. ¿Qué más? Se crean exámenes nacionales, tanto de estudiantes como de profesores. Examen nacional, nosotros tenemos un CIMSE, tenemos nuestra evaluación docente, ¿verdad? ¿Pero con qué fin? Para premiar o para castigar. Ese es el objetivo en este tipo de reformas. Además, se reduce enormemente la inversión en la formación inicial y en la formación continua de los profesores. Hay poquísima inversión en las escuelas. Además, hay incentivos por mérito. En Chile no llegamos a esto respecto de las escuelas, respecto del rendimiento de los estudiantes. Hay países como México, que incursionó en pagar el incentivo a los profesores en la medida que mejoraran en su CIMSE nacional, los estudiantes. Cosa que es bien compleja. Es como asumir más o menos que cuando rinden CIMSE del cuarto básico, es solo el profesor de cuarto básico el que tiene que ver con ese resultado. Pero a eso se refiere. Y además, y aquí esto es polémico hoy día, sabemos que entre nosotros hay personas de una institución que tiene que ver con esto, y es que se atraen personas sin preparación a la docencia. Entre ustedes entiendo también que hay muchos profesores de educación técnico-profesional que ejercen en ese sistema, y sabemos que no necesariamente son docentes, no han sido preparados para la docencia. Y es más, nuestro sistema tampoco exige que un docente de educación media sea docente, que sea un profesor titulado. Simplemente que tenga una especialidad, una disciplina, ¿verdad? Y puede pedir una autorización. Y esto ocurre en todos los liceos de Chile. Esto es propio de estos sistemas también. Bien, podemos ir observando algunas cosas y poder decir que cualquier similitud con nuestra realidad no es pura coincidencia. ¿Qué es lo que genera esto? Docentes formados con muy precarias capacidades profesionales. Porque además, y esto valga decir, no tiene que ver con que nosotros seamos malos profesores porque quisimos serlo. Somos resultado de un sistema. Es un sistema que se hace responsable por la calidad de sus profesores. Se estrecha el currículum. Muy simple. Si me están diciendo que hay un SIMSE y que se va a medir A, B y C, y el currículum tiene de la A a la Z, obvio que yo voy a enseñar A, B y C, porque aquello es lo que me van a evaluar. No tiene ningún sentido el resto. Es un doble estándar en el fondo tener otro currículum. Y por supuesto, y esta es una de las consecuencias más graves y difíciles de remontar, hay una tremenda desvalorización y desprofesionalización del docente. Socialmente no somos reconocidos. Ya no somos ese semidios que estaba en las aulas en el 1900. Hoy día, ni siquiera somos un igual a veces, somos interpelados. Hay tanto conocimiento sobre educación que todos y todas, nuestros papás, nuestros estudiantes, creen que tienen el derecho de pronunciarse sobre educación. En este contexto, masificando la educación y con una profesión tan sensible como la profesión docente, los países se dan cuenta que es necesario generar carreras docentes, generar una carrera para poder asegurar una regulación mínima y estándares mínimos para los estudiantes, para los ciudadanos. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué necesito de alguna manera determinar cómo voy a pagarle, por ejemplo, a los profesores? ¿Por qué a uno le voy a pagar más y a otro menos? ¿Cómo voy a establecer los niveles de esa carrera? Antiguamente, y muchos de ustedes pueden saberlo, esto se basaba exclusivamente en la experiencia, en los años de servicio. En la medida que yo avanzaba, recibía un mayor sueldo porque simplemente se asumía que yo era mejor profesor porque tenía más experiencia. Hoy día podemos cuestionarnos eso. Y yo los invito a mirarnos, a mirar al lado. Yo conozco muchos docentes, ustedes conocen muchos docentes. ¿Sólo por el hecho de haber avanzado en la carrera un profesor es mejor docente? Yo creo que nos ponemos la mano en el corazón y decimos, ok, la experiencia ayuda. Pero si no hay una mediación reflexiva, colaborativa con otros, si no vuelvo a estudiar, si no vuelvo a remirar, la experiencia por sí sola va a ser difícil que me ponga en otro lugar. Por supuesto que tiene un valor inconmensurable, pero por sí sola no me asegura nada. Entonces el sistema decide que no va a ser el único criterio. También me puedo preguntar, y este es un dolor firme en el gremio docente, ¿por qué entonces no lo hago por perfeccionamiento? Si yo he hecho todos estos cursos del CPIP, si yo he hecho un magíster, si yo he hecho no sé cuántos diplomados. Sí, estamos en un país donde nuestra formación continua está tremendamente desregulada. Todos sabemos que hicimos un curso con este nombre gigante, pero que podría no significar nada. Tal vez algunos de ustedes vivieron la época que yo viví, me acuerdo que hace, no sé, 20 años, 30 años, CPIP dictaba unos cursos virtuales por montones. Cualquiera recibía un libro, ¿se acuerdan? Y uno al final da una prueba a distancia y aprobaba. Y uno dice, ¿y de verdad yo aprendí, construí conocimiento profesional? Entonces, en el fondo, ¿a qué conclusión se llega para crear la carrera? Uno dice, mira, la verdad es que podemos haber hecho miles de perfeccionamientos, pero lo que yo necesito es evidenciar que yo aprendí algo, evidenciar que cambiaron mis prácticas, que yo incorporé nuevo conocimiento a mi desempeño. Por lo tanto, el perfeccionamiento por sí solo tampoco me va asegurando cosas. Por ahí van los razonamientos que nos llevan a estos criterios de la evaluación. Y necesito evidenciar esas capacidades profesionales. Se genera esta evaluación docente que tenemos nosotros, en la que también hay una opción. Y es una opción basada en estándares. Es decir, se ha imaginado a un profesor ideal, ¿verdad? Cuando decimos ideal, inmediatamente pensamos como profesores. Claro, en condiciones ideales también, pero es un profesor ideal. Y ese profesor ideal se hace a través de los criterios que estipula el marco para la buena enseñanza. Dicho sea de paso, se asume que los profesores han sido formados en la formación inicial, en este marco, ¿verdad? Y que ustedes pueden mostrar ahora los frutos de eso. Lo que recién hablábamos, si, por ejemplo, somos un profesional que trabaja en educación TP o nos hemos formado hace años atrás, es altamente probable que no tengamos la menor idea del marco para la buena enseñanza, pero vamos a ser evaluados por ello. Por eso eso tiene que hacerse cargo ahora, esta formación continua. Y se empieza a aplicar este sistema, que ya lleva bastante tiempo, y aparecen noticias. Este es un titular del mostrador del año 2017. Dice, de todos los momentos cruciales en materia de educación durante este siglo, el desarrollo y aplicación de la evaluación docente ha sido uno de los más polémicos y resistidos, convirtiéndose en una causa común de lucha de muchos profesores que se alzan en su contra. Y, de alguna manera, la imagen de la derecha es tal vez más fatídica. O sea, de alguna manera sentirnos enfrentados a un circo romano, ¿verdad? Donde me dicen, y según eso, se me perdona o no se me perdona la vida. No me quiere... Hay otras noticias que surgen, esta es del año 2017, 2016, ahí está la fuente, dice que los dirigentes del colegio de profesores criticaron, ¿verdad?, los alcances de la evaluación docente y que centran sus críticas en el portafolio, dice. Documento que deben responder y aseguran desvía demasiado la atención de los profesores en entregar una educación de calidad. ¿Qué más? Dice que asegura que pierden tiempo, que es necesario responder a estos cuestionarios, a estos formularios, dejando de lado el buen desempeño en el aula y genera que no se entregue una educación acorde a lo que se exige. Hay un reclamo porque, y aquí hablamos del otro sistema, del de evaluación para el desarrollo docente, se utiliza solo el portafolio y se omiten los otros instrumentos, ¿verdad? Y dice, no se ve el resultado en su conjunto y si es así, se minimizan los logros obtenidos en la evaluación docente. Todos sabemos que el portafolio es el que tiene el menor resultado, los menores logros, en cambio los otros instrumentos tienen logros más altos. Vamos a echar una mirada sobre eso. Y que es lo último que dice, por supuesto, del colegio de profesores, que hay una lógica empresarial, de certificación, que no es una lógica puesta en el trabajo del docente y que obliga a poner el foco en estas pruebas en vez de hacer el trabajo con los niños. Estoy poniendo una mirada desde el docente porque después vamos a poner la mirada sobre la evaluación para que podamos reflexionar acerca de estas declaraciones. Vuelva. Otra noticia del año pasado nos dice que el gremio advierte que pedirán que se elimine la evaluación docente y que la carrera incorpore el perfeccionamiento, lo que venía diciendo recién, como fundamental para la jerarquización. Hay una tremenda crítica y que es la existencia de estos sistemas paralelos. Tenemos, ¿verdad?, evaluación docente y además tenemos la carrera docente. Dice que se mantienen los sistemas paralelos, que es absurdo, que le han planteado al ministerio que se debe eliminar la evaluación docente y dejar solo la carrera, pese a tener muchas discrepancias con ese instrumento también. Y planteamientos de modificación. Pero es una absurda situación donde hay dos sistemas paralelos que en el fondo significan un agobio para el docente que tiene que hacer trabajo extra. Y en esta misma ocasión en Radio Universidad de Chile.cl se muestra la situación de un par de profesores que cuentan su experiencia con la evaluación docente. ¿Y qué cuentan? Laura cuenta que la primera vez que se evaluó fue el 2008 y dice que fue como una prueba ciegas, que no tenía idea sobre lo que le preguntaban y no conocía el marco de la buena enseñanza. Comillas, dice Libro en el que se deben basar los profesores de colegios municipales para planificar sus clases. Sumado a esto, relata que tenía que usar un diccionario para poder entender los términos técnicos que venían en el texto guía. Es decir, reflejando esto que decíamos que muy probablemente no tuvo una formación inicial que contemplara este tipo de documento. Otro profesor, Matías, dice que su primera experiencia con este instrumento fue el 2012. Dice que no fue tan a ciegas como Laura y que junto a Fabiola, otra profesora, se reunieron para reflexionar en conjunto sobre el proceso. Esta es otra manera de aproximarnos a este instrumento. Dice que desarrollaron sus portafolios y que, aunque son de diferentes especialidades, se ayudaron para estructurar las habilidades que esperaban que desarrollaran los niños. A su vez, pensaron juntos en cómo abordar la autoevaluación y las preguntas del evaluador externo. cuando les tocara ser entrevistados. Estos dos profesores se reunieron, dice, los fines de semana más o menos durante un mes para preparar ese portafolio para la evaluación docente. Matías dice que el instrumento de todas maneras no logra medir lo que ellos hacen en la sala de clase, ya que son 40 alumnos, todos los niños con diferentes particularidades y que en la evaluación no son abordadas esas particularidades, sino que se hace sobre la base unideal, que es el marco de la buena enseñanza, parámetro que diste radicalmente del cómo viven los días al interior de sus salas. Y hacen una inflexión. Dice que a veces se reían mientras estaban haciendo este trabajo juntos porque las respuestas de la autoevaluación jamás las iban a poder aplicar ellos en la vida real. O sea, eran respuestas que ellos habían construido para responder al instrumento. Nada más porque dice que la realidad de la escuela hacía imposible que ellos pudieran hacer ese tipo de cosas que les iban a servir para salir competentes o destacados. y aparecen voces en esta misma ocasión pero voces que están de alguna manera respaldando lo que están diciendo estos profesores desde la OPEC habla por ejemplo Rodrigo Cornejo y dice que esta carrera se hizo aplicando un modelo evaluativo que no se condice con la naturaleza del trabajo del profesor que tiene otra naturaleza. Dice que es una evaluación individual que tiene consecuencias salariales y en torno a parámetros externos que es coherente con una ideología neoliberal que no se vincula al trabajo docente. Entonces dice que el trabajo docente en realidad no es individual es contextualizado y además es colectivo no se hace en forma individual. ¿Y qué más? Implica que nos adaptemos como profesores ¿verdad? Y que además se aplicó dice un modelo clásico que es demasiado básico y rudimentario para construir la evaluación y por supuesto que dice que esto termina perjudicando al profesor real. Avance. Ahí está. Y por otro lado desde el Ministerio de Educación aparece el coordinador de la evaluación docente Christian Lieber señalando que esta crítica que se hace a que no sea contextualizada está resuelta y como está resuelta porque eso se resuelve en las comunas que son quienes finalmente ratifican los resultados de la evaluación docente. Esta es la defensa desde el Ministerio. Miremos la evaluación docente ahora. Miramos las críticas que las conocemos yo entiendo que son probablemente compartidas por muchos de ustedes pero cuando surge la evaluación docente surge asumiendo que la evaluación como término en general tiene que ver con hacerse cargo de la responsabilización profesional ¿verdad? y del mejoramiento del propio desempeño eso es lo que ilumina la generación de cualquier evaluación y todos sabemos que es obligatoria para los profesores que se desempeñan en el sistema municipal y a partir de ahora se van incorporando los colegios subvencionados que me parece absolutamente lógico y justo porque la gran mayoría de nuestros estudiantes del país estudian en colegios subvencionados y donde también hay un aporte del Estado y con qué objetivos explícitos se crean para fortalecer la profesión docente y para ayudar a mejorar la calidad de la educación esto es lo que declara la evaluación docente cuatro instrumentos que sé que los conocen bien ¿verdad? portafolio autoevaluación la entrevista del PAN y el informe de terceros para tener presente se trata de un modelo ¿verdad? evaluativo que está basado en estándares como veníamos diciendo y esos estándares están presentes en este marco para la buena enseñanza esta evaluación está centrada y esto es re importante está centrada en el proceso de enseñanza es decir en cómo lo hace el profesor no en los resultados de los estudiantes insisto que hay países que han optado también por incorporar eso nosotros no lo hemos incorporado y por ahora no hay visos de hacerlo y también podría ser muy peligroso y por supuesto que los niveles de resultados ustedes los conocen que son las categorías a las que uno puede acceder con estos resultados y si es un sistema de altas consecuencias y cuando digo altas consecuencias lo comparo a nivel mundial ¿ya? nuestro sistema de evaluación docente tiene altas consecuencias porque claramente nos clasifican en un tramo y eso tiene un efecto en nuestras remuneraciones y por otro lado también va a depender de eso si yo permanezco o no en el sistema si me va mal yo me tengo que ir paralelamente tenemos este sistema de desarrollo profesional docente en el que se utiliza este mismo portafolio ¿verdad? pero además se incluyen esta prueba de conocimientos pedagógicos y prueba de conocimientos específicos y se considera la experiencia los años ¿verdad? pero también hay reacciones respecto de esta evaluación dice también desde la OPECH Rodrigo Cornejo no le dieron ninguna centralidad al perfeccionamiento ni a los estudios de posgrado y esto se condice con una concepción de la docencia que piensa al docente como un aplicador o pasador de materia un explicador de técnica ninguna preponderancia al perfeccionamiento lo que veníamos diciendo antes con la explicación que veníamos dándole antes Laura de las profesoras que hablábamos dice el perfeccionamiento ha sido un esfuerzo profundo ya que ha tenido que destinar ella recursos y tiempo para estudiar un magíster nosotros sabemos que históricamente en Chile todos los que nos hemos querido perfeccionar ¿qué hemos tenido que hacer? pagar ¿verdad? de nuestros propios bolsillos de nuestros ecuálidos sueldos y además dar el tiempo extra es decir yo termino mi jornada y luego de eso yo destino tiempo para estudiar además dice que el que no se considera en los estudios de posgrado según Matías perjudica al que los profesores busquen perfeccionarse y lamentablemente puede que marquen el paso mientras sigan repitiendo año tras año las mismas prácticas pero observemos lo siguiente vamos a intentar objetivizar algunas de estas de estos planteamientos cuando se crea este sistema y no se reconoce de alguna manera el perfeccionamiento por sí solo hay dos criterios o dos principios detrás uno lo que decíamos recién las credenciales de perfeccionamiento por sí solas no nos están garantizando que haya que haya ocurrido algo en nuestras prácticas por lo tanto necesitamos buscar evidencias de eso y una manera de buscar las evidencias es probarlas ciertamente la manera que elegimos para probarlas puede perfeccionarse pero lo que necesitamos es que demostremos que sabemos hacerlo distinto y que hemos mejorado en nuestra manera de desempeñarnos y además acá hay un elemento tremendamente importante que me parece necesario valorar en nuestra nueva ley de desarrollo profesional docente se consagra el perfeccionamiento de los profesores como un derecho ya no hay que pagarlo y está incorporado dentro de nuestras jornadas de trabajo eso es un avance creo yo de lo que nos plantea nuestro sistema de evaluación ahora y luego hay una explicación de Avalos diciendo que efectivamente por solo perfeccionarme así como solo por tener años de experiencia no necesariamente significa que se vaya a traducir en un mejor desempeño este marco para la buena enseñanza esta biblia sobre la que se basa la evaluación docente es por supuesto la que establece en nuestro país lo que un docente debe conocer saber hacer y lo que debe considerar y tener en cuenta ¿verdad? para determinar si lo hace bien cuán bien lo hace en el aula es un referente para las universidades es un referente tangencial ¿en qué sentido? no están obligadas a las universidades a hacer esto pero de alguna manera la evaluación que se hace de los estudiantes al terminar las carreras también tiene que ver con esto por lo tanto decimos que es performativo es decir nos obligan igual a que las carreras se alineen con esto ¿verdad? y finalmente se van alineando y ustedes también se van alineando con esto ¿por qué? porque me van a evaluar según estos criterios y permite examinar la propia práctica ustedes conocen por supuesto esta estructura y de alguna manera se asume un modelo de desarrollo profesional docente en nuestro país que es el que está a la base de esta evaluación y se asume ¿verdad? que en este ciclo del proceso de enseñanza-aprendizaje esos son los elementos que nos permiten generar aprendizaje en los estudiantes los cuatro elementos del marco para la buena enseñanza que ustedes me imagino que ya los han repiqueteado un montón de veces pero eso generaría el aprendizaje ¿pero qué hay detrás de ese modelo? es que para que en el fondo sepamos que eso va generando aprendizaje en el profesor también en el docente se requiere que de alguna manera esto sea evaluado estas cuatro dimensiones pero que esa evaluación no sirva para aplicar premios y castigos sino que sirva para retroalimentar para informarnos de nuestras fortalezas y nuestras debilidades docentes y que además y aquí es donde sí está la clave cuando un sistema deja de ser de rendición de cuentas para premiar y castigar yo ofrezco oportunidades formativas es decir sé que en esto usted está débil pero yo le voy a ofrecer todo esto para que usted mejore yo tengo que apoyar no tengo que castigar tengo que apoyar el desarrollo esa es la diferencia y esas oportunidades formativas no se trata solo de insisto perfeccionamientos certificados externos también tiene que ver con reconocer como yo crezco como profesional adentro de mi escuela y se supone que generando estas cuatro dimensiones del ciclo del proceso de enseñanza y aprendizaje que genera aprendizaje en los estudiantes yo doy mis pruebas me retroalimento formo parte de las oportunidades de formación avanzo y crezco eso genera desarrollo profesional docente y cuando yo me desarrollo yo siento que lo estoy haciendo bien y además soy bien evaluado entonces adquiero identidad profesional yo soy un profesor yo sé cómo se enseña yo soy exitoso haciendo esto y se me reconoce ese es más o menos el modelo que está detrás de la evaluación por la que hoy día pasamos lo único que hace este cuadrito también es mostrar algo que ustedes ya conocen que es cómo se distribuyen estos criterios estos estándares adentro del ciclo de enseñanza aprendizaje había una pregunta al inicio y decía se está evaluando todo lo que hay que evaluar esta es como la página maestra del marco para la buena enseñanza y si uno observa lo que ahí aparece que no lo voy a repetir porque está en cualquier cualquier marco que ustedes puedan mirar y si me preguntan a mí si me parece que eso es lo que hacemos es lo que hacemos o lo que debemos hacer y hemos logrado reflejar en estos estándares lo que un profesor efectivamente hace en el aula lo que podríamos cuestionarnos o no es cómo se nos evalúa esto pero en esto hay bastante consenso ¿qué es eso? lo que tenemos que hacer cuando hablábamos de las altas consecuencias consecuencias que yo entiendo que todos manejan sin duda pero poner énfasis en mirar que claro independiente del o sea más bien en relación al nivel que yo alcanzo al tramo en el que me clasifico van a ocurrir distintas cosas ¿verdad? si yo soy destacada o competente tengo la posibilidad incluso de lograr una remuneración adicional ¿verdad? en el ABI se me reconoce el mérito y aquí uno podría decir oye sí aquí hay premios aquí estamos observando todo esto que decíamos que hay unas estrategias que me están poniendo una zanahoria ¿verdad? para que yo persiga y esto es plata si usted lo hace mejor yo le voy a pagar más y cuando estoy en los niveles básicos o insatisfactorios voy inmediatamente se supone a planes de superación profesional digo se supone porque hay cuestiones que ahora vamos a mirar que han funcionado mejor otras no tan bien y otras realmente mal pero esta es la idea es el diseño del sistema y eso significa que ahí aparece el apoyo que si me lo preguntan a mí sí aquí es donde nos salimos de esto que tiene que ver con una mercantilización ¿verdad? y aparece lo que yo necesito oportunidades para crecer profesionalmente que me ayuden a aprender lo que necesito y si estoy en el nivel insatisfactorio me tengo que volver a evaluar rápidamente y si dos veces lo hago mal lo siento señor yo ya lo apoyé yo ya lo ayudé usted no lo logró sale del sistema esa es la idea de las altas consecuencias donde mezclan de alguna manera incentivos económicos además de eso se supone que hay apoyo pero además de eso si usted no responde al apoyo yo no lo voy a seguir apoyando eternamente eso es más o menos el esquema con esto en mente analicemos lo que han dicho una serie de estudios acerca de la validez de la evaluación docente es decir en qué cosa está fuerte y dónde está tambaleando primera cosa los instrumentos han sido alineados con este marco para la buena enseñanza que a criterio de muchos especialistas y criterio que comparto son criterios apropiados es decir eso es lo que parece que efectivamente hay que hacer para ser un buen profesor el cómo lo evalúo es donde podemos cuestionar pero está alineado con eso y eso se revisa permanentemente otro hallazgo importante a favor de la evaluación docente es que se logra distinguir niveles de desempeño es decir si hoy día tenemos en esta sala profesores con los cuatro niveles de desempeño y ponemos a uno que tiene insatisfactorio y a otro que es destacado y los vemos hacer clases efectivamente son distintos y son muy distintos es muy significativa la diferencia que hay en la evaluación que rinde uno y otro nos distinguen los extremos ahora la prueba es menos sensible en los otros dos niveles que es precisamente donde tenemos a la mayoría de nuestros profesores los menos profesores en Chile están en estos extremos que recién hablábamos pero entre los niveles competentes y básicos de alguna manera podemos decir que no estamos tan seguros si somos competentes o si somos básicos si discrimina pero podríamos dudar o sea podríamos haber quedado casi igual en una o en otra categoría no está tan claro como la prueba discrimina en esos dos niveles si a favor nuevamente de la evaluación docente es que se ha descubierto que efectivamente promueve el mejoramiento del desempeño profesional y eso es porque poco a poco se ha ido instalando una cultura en el que los profesores estamos preparándonos para esto leyendo el marco tratando de aprender y eso que ha hecho que vayan mejorando o sea el ejercicio de preparar su evaluación ha sido un ejercicio de crecimiento profesional cuando digo esto no significa que sea generalizado y para todos pero hay aquí una semilla que germina y algo está pasando esto ha tenido también un carácter formativo y sobre todo esto ocurre en el portafolio en la construcción del portafolio como en el ejemplo que veíamos de los profesores que se juntaban para preparar esta evaluación y lo armaban juntos ese tipo de ejemplo y también hay estudios que muestran relación entre los resultados obtenidos y los resultados que obtienen los niños en el CIMSE ¿qué es lo que se ha encontrado? se ha encontrado que en una escuela mientras mayor proporción hay de profesores competentes o destacados los chicos logran diferencias significativas de puntaje me explico si tienen dos profesores competentes o destacados logran un puntaje X pero si hay cuatro logran X más si tienen ocho profesores destacados logran X más más o sea es absolutamente vinculada la relación entre el desempeño del profesor en la evaluación docente y cómo les va a los niños en el CIMSE ojo no vamos a entender que CIMSE es calidad de la educación creo que vamos convenir que calidad de la educación es harto más que CIMSE pero por lo menos desde esa perspectiva si se ve que hay relación pero lo que es importante esta relación de la que les hablo no es con la evaluación completa por igual sino que esto se relaciona con los resultados del profesor en el portafolio ¿ya? el resultado que recién hablábamos de cómo subía el rendimiento de los niños no tiene vinculación con el resultado que tiene ni en la auto evaluación ni en la evaluación del jefe ni de los pares con esa no se vincula ahí es al azar los estudios también han analizado cuáles son los efectos que ha tenido la evaluación docente en el tiempo y hay dos tipos de efectos esperados claramente y que se esperaba que eso fuese así pero también hay una serie de efectos no esperados que ha tenido la evaluación docente y eso es lo que vamos a mirar ahora dentro de los esperados ya esta investigadora y otros colaboradores de los esperados logrados se dice que la evaluación ha logrado ordenar a los profesores según la calidad de su desempeño efectivamente la calidad de la enseñanza se ha logrado diagnosticar la fortaleza y las debilidades de los profesores y se ha logrado que los profesores se apoyen colaborativamente entre ellos al menos para preparar esta evaluación no sabemos si es para trabajar siempre en conjunto pero al menos para prepararla hay objetivos que están menos logrados y estos son que esta información sirva para la toma de decisión comunal o sea todavía esto parece que le sirve al profesor pero todavía las comunas los colegios no saben mucho qué hacer con esto no ha habido mucha orientación todavía se está quedando en un plano más individual y tampoco ha servido tanto para promover un mejor reconocimiento social de los buenos profesores y esto es re importante aquí es donde no se han logrado resultados esperados o al menos no hay resultados consistentes no hay nada todavía que avale que diciendo que poniendo la zanahoria va a haber mejores resultados es decir si yo le digo a usted yo le voy a dar plata hágalo mejor yo lo miro y digo ¿y a mí qué? o sea no porque me ofrezcan plata yo lo voy a hacer mejor hay otras maneras parece de hacerlo mejor si yo lo hago mejor y además me incentivan ok pero el incentivo económico por sí mismo no produce mejoramiento indudablemente ¿y qué más? esto para mi gusto es uno de los factores más críticos y en esto tenemos que poner mucha energía se supone que la gran gracia y la gran diferencia de nuestro sistema de evaluación docente respecto a aquellos que rinden cuentas solo para premiar y castigar es que este sistema iba a apoyar ¿verdad? el desarrollo profesional de los que no les iba tan bien pero eso ha funcionado flaco, flaco, flaco por ahora no podemos decir que no sirva para hacer los planes lo que pasa es que hemos tenido una ejecución de esta parte del diseño que es débil esperamos que esto se pueda ejecutar como corresponde y la gran gracia que tenía esto era que el perfeccionamiento no era solo respecto de lo que yo quería de lo que yo quiero hacer sino que eso se contextualiza dependiendo de lo que la escuela necesita pero eso no ha operado o sea no sabemos si funciona o no funciona porque no lo hemos echado a funcionar todavía ya se volvió loco vuelva dentro de los efectos no esperados hay positivos y negativos dentro de los positivos es que lo que les decía hay un impacto formativo es decir el reunirse el tratar de armar esta evaluación le ha permitido a los profesores crecer mejorar solo armarla y se ha descubierto que hay varios municipios y escuelas que apoyan a sus profesores durante este proceso insisto esto no es generalizado pero aquí se empieza a desarrollar una conducta a partir de esta evaluación pero dentro de los negativos que son los que más se han relevado por ejemplo en la prensa tiene que ver con que efectivamente el profesor se siente sobrecargado es decir hay un agobio producto de esta evaluación y de una evaluación que todavía es doble hoy día además hay múltiples expresiones de ansiedad usted sabe muchísimas licencias médicas solo por la profesión docente solo por laboral esto es además añadido por la evaluación hay miedo hay inseguridad laboral me pueden echar es así de sencillo y cuando digo echar es echar porque no que me voy a otro colegio tengo que salir del sistema es así de complejo también se ha observado que hay bastante evasión de la evaluación de hecho hay municipios completos que han difundido maneras de escaparse de la evaluación buscando resquicios para no hacerla etcétera ese es otro aspecto negativo y también se han constatado la presencia de prácticas poco éticas verdad que conocemos todos y de esas hay un ejemplo ahí de los efectos no esperados y que es habitual uno ve en internet estas ofertas que por esa módica suma me construyen el portafolio me construyen las respuestas a la evaluación me ponen en situación me entrenan para responderla y aquí yo creo que este es uno de nuestros principales alertas para observar que efectivamente esto tiene un potencial formativo enorme a veces el miedo nos paraliza y de hecho conozco personas que me han preguntado dónde pueden ir a comprar este portafolio y es en esta ceguera pero no tiene que ver con mi incapacidad tiene que ver con que me paralizo por el miedo por la cercanía de la fecha y la verdad de las cosas es que si uno se sentara con los formularios y pusiera ahí exactamente lo que uno hace ese sería el ejercicio formativo cuando yo salgo a buscar afuera o porque a veces me han pedido colegas que éramos compañeras de la universidad puxa, mándame algo ¿cómo no vas a tener algo que me puedas prestar en la desesperación? digo no te voy a prestar nada pero no de mala onda sentémonos y conversemos ¿qué es lo que hace? muéstrame de verdad lo que hace tu planificación es la que sirve es que yo no planifico nada porque a mí me las entregan en el colegio tenemos un sistema que nos ha horadado y nos ha desprofesionalizado porque los colegios también están desesperados porque también los van a evaluar por el CINSE estamos todos con la pistola puesta aquí o puesta aquí entonces reaccionamos todos de manera que no lo haríamos si estuviésemos tranquilos si se confiara en nosotros no han podido confiar en nosotros porque tenemos al menos desde los años 80 yo aquí presente y algunos de ustedes tal vez también estudié la peor época de nuestro sistema de formación de profesores yo iba a clases y decía uy y yo me daba cuenta que esto era muy malo decía pero no importa y uno leyó y uno aprendió y uno aprendió más de lo que ese profesor en la hoja de roneo que le llevaba como por año número 8 diciendo lo mismo en todas las promociones decía como este señor puede estar haciéndome clase y así era y no había ningún problema nuestro sistema ha sido profundamente desregulado somos responsables sí en parte pero el responsable mayor es el sistema que permite que yo hoy día esté aquí pero hay otros como yo también que no sacaron ningún provecho no porque fueran frescos ni tontos ni tontas era porque era muy difícil sacarle provecho a un sistema tan desregulado y tan malo hemos tratado de ir haciendo modificaciones y eso ha ido cambiando ustedes saben que nuestra carrera docente para ingresar a una carrera de pedagogía por mucho tiempo aquí no se necesitó nada ni 200 puntos PCU no importaba si la daba daba lo mismo los que no podían entrar a ninguna cosa eran profesores ¿verdad? entonces ¿qué esperamos? nosotros pensamos como país como que había un derecho a ser profesor era como la cuando yo no tenía ninguna posibilidad de hacer nada entonces podía ser profesor y aquí estamos pagando nosotros los costos de esas decisiones políticas y por eso es tan difícil porque tenemos que demostrar como 500 veces más ¿por qué? porque estamos en una situación de desprestigio social muy grande y esto no nos ayuda en nada pero no es de maldad es de desesperación en un sistema que nos apresa y nos obliga a hacer cosas que no haríamos no planifico el colegio me entregó la planificación porque no confía en mí no se basa sobre la confianza no confía porque sabe que yo estudié quizás dónde y que yo era quizás cuán porra antes de entrar a estudiar pedagogía puede ser pero eso ¿qué hace? hace que yo tampoco me esfuerce es un círculo y yo voy y ejecuto la planificación y la actividad que me dijeron que había que hacer y evaluar no es que hay que aplicar esta prueba a todos los cursos entonces todo igual y en realidad yo como profesor ¿cuándo estoy actuando? jamasito estoy pintada o pintado yo ya me he cansado de ir a colegios donde el libro más encima apagan la luz para hacer el powerpoint los niños están durmiendo en la sala se ve toda esa pantalla no más nada más y que lo que hace es proyectar la página del libro y son libros que tienen como dos tomos porque alcanzan para todo el año y hay que hacer solo lo que dice el libro ¿y qué pasa si el profesor se enferma? nada pues se proyecta el libro ahí está todo yo me acuerdo de haber tenido una profesora de educación física que nos hacía clases con un abrigo de piel y zapatos de taco alto y llevaba un pandero jamás en la vida la vi ni trotar pero teníamos compañeras que eran re buenas entonces ella hacía que las compañeras fueran los modelos y así funcionaba jamás aprendí a levantarme de una voltereta nunca nadie me enseñó nunca pude saltar el cajón jamás tenía puro rojo en educación física nomás punto era mala estaba destinada era la enseñanza a través de ese modelo y esto me parece que es lo mismo cuando yo aprendo el valor de la planificación la planificación no es algo que me pide la jefa UTP la planificación es mi instrumento de trabajo yo lo necesito porque yo necesito saber lo que voy a hacer con estos niños este chiquillo yo sé que me hace no sé qué cosa en clase entonces yo voy a hacer esto para él estas tres de aquí conversan toda la clase ya voy a pensar y yo estoy pensando en cada uno de ustedes cuando hago mi clase no le hago una clase a cada uno haz una clase que responda a esa diversidad no me puede servir esa planificación de hace cuatro años que la hizo la señorita Pérez para un curso que era nada que ver con el mío pero yo no digo nada la tomo y la aplico es que si no me van a echar sí a lo mejor me van a echar pero cuánto nos hemos levantado y hemos dicho ¿sabe qué? esta planificación a mí no me convence no porque es harto más corto porque estoy hasta aquí porque estoy cansada porque antes de llegar a trabajar tuve que cocinar tuve que hacer las camas barreras hasta limpiar los vidrios antes de venirme a trabajar me apretujaron en el metro en la micro no me queda ánimo entonces sí ¿cómo recupero el ánimo? y hago mi planificación y me siento contenta haciendo lo que estoy haciendo yo escribí hoy día estas cosas y yo se las estoy contando yo lo hice yo hice lo que yo quise con mi autonomía profesional y académica estoy contenta me gusta y eso es lo que hace que nos guste lo que hacemos yo decidí y decido y me doy cuenta que ustedes me están poniendo cara larga que no entienden nada que están aburridos y lateados yo soy profesional y yo me doy vuelta y soy capaz de decir otra cosa y hacer otra cosa en el camino y me meto en el bolsillo en la planificación está perfecto está perfecto esas son mis decisiones profesionales cuando yo implemento la clase ¿por qué tengo que hacer lo que me dicen que tengo que hacer? sabemos que hay muchos colegios donde se implementa el sistema X el método Z ¿y dónde está mi autonomía profesional? yo sé en estas circunstancias con estos niños que es lo que hay que hacer igual no me resulta bueno no importa me doy vuelta y saco la otra un profesor es un repertorio así de gigante de alternativa sabe mucho y tiene miles de alternativas metodológicas es un sombrero de mago y tengo que ir sacando y poniendo y a lo mejor le hago clases al A, al B y al C y voy al B y no me resultó nada de lo que me resultó en el A y tengo que sacar otro conejo del sombrero y así y ese conejo a lo mejor tampoco saca una vaca saca un camello no sé mi sombrero pero tengo que saber mucho, mucho, mucho mucho para poder saber cuál animal sacar del sombrero esa es mi experiencia y es mi expertise profesional entonces a eso me refiero con que démonos la oportunidad de poner en esa evaluación lo que yo hago sabéis que yo planifico esta clase yo hago esto esto es real el día que la evaluación docente sea contestada desde la realidad desde el contexto de lo que yo realmente hago vamos a tener otra evaluación yo le tengo fe yo creo que esto puede servir puede hacernos crecer mucho pero hemos asumido esto de una manera perversa que no nos ayuda a crecer que nos asusta nos encasilla yo hago mi clase y muestro mi expertise profesional a mí se me ocurre cómo evaluarla y yo se me ocurre una evaluación súper chora no esa lata que tienen ahí de no sé 400 preguntas alternativas que es súper práctica porque pucha que rico aplico la evaluación se las intercambio a los niños y en un segundo están los resultados vengo me voy para mi casa y no tengo nada que hacer qué bueno sí, genial pero no sé si logré los objetivos de aprendizaje y eso yo sé que uno se lo cuestiona cuando se va para la casa se lo cuestiona entonces aquí tiene que ver con que sea real que de verdad yo ponga ahí lo que hago y si no lo hago bien que la evaluación me diga ¿sabe qué? no lo hizo bien pero es lo que yo hago y de verdad me sirve a mí si no le van a evaluar a ese que le pagó o a la amiga que le prestó no sé qué yo no aprendo nada y claro que es un agobio una carga pero si esto es real deja de ser una carga y es una herramienta para que yo crezca a nadie le gusta que lo critiquen no, claro que lata pero sin crítica no crecemos y nos critican todos los días nos critican nuestros hijos nuestras parejas todo el día nos critican y nos enojamos y después nos vemos para calladitos haciendo esas cosas que nos dijeron igualito que nos vemos a nosotros reflejados en lo que hacían nuestros papás hacemos lo mismo y vemos que nuestros hijos nos imitan calladitos que nadie se dé cuenta fortaleza de la evaluación docente ya se arrancó fortaleza fortaleza es lo que veníamos diciendo el portafolio ¿estamos listos? no digo nada más ¿cuánto nos podemos dar? ¿tenemos un pequeño margen o no? cinco ok vamos a hablar rapidito el portafolio si logra discriminar efectivamente nos dice quienes son los buenos y los malos de la batalla y el portafolio es lo que más se asemeja a nuestro trabajo real lo que veníamos diciendo recién y los propios profesores en estudios que se han hecho dicen que efectivamente el portafolio es lo que ellos tienen que hacer en clase o sea que esto realmente sirve los módulos ustedes los conocen y efectivamente son lo que hacemos planificar evaluar reflexionar aquí yo me pongo entre paréntesis porque no es que no queramos a veces no tenemos los espacios para hacerlo nos grabamos una clase ¿verdad? vemos la estructuración cómo se enseña cómo se explica cómo se retroalimenta eso es lo que hacemos en clase y este módulo 3 bendito que viene por exigencia del sistema de desarrollo profesional en que hay trabajo colaborativo y cómo se aborda eso eso antes no existía pero también tenemos debilidades y aquí es súper importante que lo tengamos presente la auto evaluación no discrimina todos nos ponemos salvaje fantástico destacado espectacular ¿y es por qué? ¿porque somos unos falsos? no, pues esto tiene consecuencias si a usted le dicen que usted se puede poner una nota y eso va a permitir que tenga trabajo hay que ser bien leso para no hacerlo o sea el sistema se pisa la cola solo esto hace rato que se debería haber sacado esto si no tuviera consecuencias probablemente nos permitiría ser más objetivos aunque nunca lo vamos a hacer siempre somos subjetivos pero es obvio las evaluaciones de pares y de terceros también discriminan nada discriminan un poquitito más que el otro pero realmente no aportan ¿por qué? porque nuevamente sé que hay consecuencias si yo le puedo ayudar a mi amiga a mi compañera de trabajo si tengo buena onda con mi jefe ¿cómo me va a querer reventar? pues si necesito que esta cuestión funcione o sea esto está mal pensado más bien a lo mejor el instrumento es re bueno pero si no tuviera consecuencias sería más real eso significa que son inconsistentes los resultados entre los instrumentos ya no es porque sean unos malos y otros buenos sino que son las condiciones en las que se aplica y esto obviamente afecta el potencial formativo se han hecho cambios en la evaluación no voy a entrar en eso para poder ir cerrando pero esos cambios han hecho que se vayan produciendo diferencias es decir la evaluación no ha sido estática ha tenido cambios pero las principales dificultades aunque hagamos bien la crítica se suba aprovecha este potencial formativo ya lo veníamos diciendo esto podría servir tiene foco individual o sea todo el mundo me habla de colaboración 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 y a la hora de evaluarme yo solo eso es inconsistente foco en las consecuencias administrativas verdad económicas en la zanahoria y el incremento de los estrés de los profesores y vamos a cerrar con los desafíos que tiene la evaluación docente diciendo que para mi gusto la principal debilidad es que no logramos todavía sintonizar es decir todavía no nos creemos que esto nos sirva para crecer todavía creemos que este es un garrote que nos viene a hacer pedazos y que es un desastre y lo único que hace es llenarnos de agobio cuando logremos y esto no depende de nosotros esto es un trabajo ministerial esto es un trabajo de difusión esto y también de apertura o sea a partir de hoy día yo pienso que nos puede quedar algo dando vueltas diciendo a ver voy a escuchar lo que estos me tienen que decir por lo menos eso que sintonicemos que creamos que es una herramienta de desarrollo profesional descubrir el valor de la planificación lo que veníamos hablando descubrir que yo puedo ser profesional a través de esto necesitamos que se articule con la formación inicial y con la formación continua si hoy día no sabemos de este marco poco podemos hacer o sea de verdad hay que asegurarse de eso bueno trascender esta perspectiva individual yo personalmente creo que tenemos que transitar a un sistema donde se evalúen los centros algo como lo que se hace en el SNED son centros educativos que se organizan para el aprendizaje de los estudiantes y eso es más que la suma de las partes individuales pero claramente que sea real que sea situado que lo que decimos en el portafolio es lo que realmente hacemos que se aliviane un solo sistema obvio si hoy día tenemos SNED tenemos API tenemos evaluación docente sistema de desarrollo profesional no da para tanto hay que hacer con uno todo incluir la perspectiva de los estudiantes y de los padres si nos estamos evaluando es importante saber lo que piensan los papás lo que piensan los niños también incluir resultados de aprendizaje insisto no para pillarnos oye y esto va sirviendo los chiquillos aprenden más y a lo mejor no es SIMS lo que andamos buscando no es eso informar lo que pasa en cada escuela no voy a entrar en esto pero claramente hay una tremenda desigualdad respecto a cómo se distribuyen los mejores profesores en Chile parece que los mejores profesores hacen clases en las escuelas menos vulnerables cuando debería ser al revés pero debería servir para eso situado contextual necesidades reales y amarrar esto y con eso quiero terminar a la reflexión que para mí ahí es donde tenemos el gran talón de Aquiles hemos logrado un poquito más de horas no lectivas súper poquito más tenemos que avanzar al 50 y 50 de la superogde a la que pertenecemos pero el tema es que esa reflexión tiene que generar conocimiento profesional nuevo nos tiene que permitir cambiar esa es nuestra profesionalización espacio para la colaboración con otros cierro con esto esto para mi gusto es la clave el tránsito a un trabajo a una reflexión y a una evaluación colaborativa evaluación de centros nos evaluamos todos pero desde una perspectiva colaborativa eso muchas gracias gracias aplausos gracias 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 por ver el video.